Pero bueno, me parece interesante eso, ¿no? El sonido, o la relación entre sonidos musicales, o entre palabras, como paisajes, como sitios, como zonas, que uno puede ir, atravesar, y la relación de uno con ese lugar, ¿no? Sí, porque la dimensión adjetiva también está, desde el punto de vista del hacedor, o del que está buscando en ese paisaje, está useando en ese paisaje. Sí, hay un vínculo afectivo fuerte, pero hay también una relación de posición muy rara, en cuanto a que uno siente que eso no es de uno, no es mío. No tengo el control de eso, ni siento que yo sea dueño, ni siento que sea mío. Eso es bastante crudo, ¿no? Claro, lo que quizás escandalizó, digamos, a esa fracción de público que estaba en el concierto de Fripp, tal vez era la idea de que no había un propietario, no había una propiedad intelectual, digamos. Claro, escándalo, ¿no? Sí, nada menos. El juego, ¿no? Eso es muy desconcertante y es algo como también, yo no lo entiendo muy bien, pero me da la impresión que tiene que ver con, que no era tan problemático en otras épocas, en donde lo veo como algo casi medieval, en un punto, en donde no está tan al frente de la firma del autor, ¿no? Lo que está al frente es otra cosa. Como una manuense del sonido. Exacto. Y además tiene que ver con cierta relación con el misterio, con minúscula y con toda humildad, ¿no? El misterio que me excede, que no comprendo, que no hay, al cual entro por fracciones, siento que entro por el misterio del cual estoy siempre afuera, pero... Pero por lo menos eso, ¿no? Es como... Creo que algo, entre otras cosas, ¿no? Que son más contemporáneas, pero hay algo de... Algo que me imagino que habrá sido la relación de un copista o de lo que fuere, ¿no? Un artista medieval. Sí. En cuanto a su participación en un tipo de misterio en el cual la individualidad se diluye. O sea, el individual queda de alguna manera diluido, deslucido, o expulsado. Más como un jardinero, un cuidador del fuego, ¿no? Me gusta eso, sí. Tal cual. Y los japoneses en eso también son maestros. Nada. Y en cuanto a que... ¿Cómo intervienen ellos en la naturaleza? O sea, en todo lo que hacen, no solo en la naturaleza. Pero en la jardinaria se ve mucho, ¿no? Porque son jardines a veces muy intervenidos. A diferencia de otros que se hacen... Más el estilo inglés, por ejemplo, que provocar nada. Bueno, la preocupación parece ser la de no... Que se note lo menos posible que hay una mano atrás, ¿no? Bueno... Quedar un poco atrás de... O, bueno, la firma diluida del individuo, la mano, la voluntad de alguien Tratando de provocar algo, no... Si es que está, bueno, no aparece. No aparece... Claro, no aparece la firma. Ni la expresión individual, digamos, personal. En el sentido más expresionista, en términos. Ni la capitalización, que ese es un tema tan importante. No lo capitalizan. No se sirven de la obra para hablar de sí mismos. No está la obra al servicio de ellos. Es al revés. No está al servicio de nada. Es decir, no pueden decir demasiado. Es algo que está vivo. No me representa lo que hago. No me representa a mí. No me sirve a mí para hablar de mí mismo. A lo sumo, gracias que yo puedo participar de eso. Me parece un milagro. Porque no todo el mundo siento que, bueno, cada cual puede participar en alguna cosa a su manera. Pero no siento que eso suceda como una práctica cotidiana. Y por lo menos no es lo que se espera, ¿no? En el sentido de que también, digamos, por ese lado, queda como cuestionada un poco la idea de público. O sea, al no ver un propietario, ni una especie de maestro, en el sentido pedagógico, al frente de la clase, que es el propietario del sentido, en todo caso, aparte del sonido. ¿Cuál? También se desvanece esa idea del público en el sentido pasivo. Sí, no es un espectáculo. No es un espectáculo. No es un entretenimiento. No hay público y escenario. A lo sumo hay una participación. Es el mejor de los casos. Hay obras que son como más colaborativas. Me parece, lo mío, por ahí, es muy individual, ¿no? No sé cómo hay que verlo. Bueno, esto tiene que ver con tu forma de hacer. Sí. Pero hay otras obras que se relacionan con esto, en donde el límite entre escenario y audiencia está borrado inteligentemente. En donde la participación en aquello, sea lo que sea, es colectiva. Por ejemplo, las performance de los indios del espíritu, por así decirlo. Por ejemplo, por un ejemplo que ahora me viene rápido a la cabeza. Sea lo que sea, ahí hay una cosa colectiva en la composición y en el acceso a la situación. Que la discusión es mayor todavía. Es mayor, es entre todos, que me parece alucinante. Y me parece como una forma religiosa de acceder a, o de hacer, ¿no? De una manera bastante comunitaria. Bueno, participamos en el misterio de una manera grupal. Grupo. Lo mío es como más ascético. Con mi núcleo también, muy entre comillas. Pero es más ascético, ¿no? Es mi propia meditación. Y en general no va a parar a ningún teatro y a ninguna grabación, casi. Unas grabaciones que son personales. Si bien has trabajado muchísima música para obras de teatro y coreografías y demás, ¿no? Pero ese es otro aspecto. Otro fenómeno que no tiene nada que ver, ¿no? Que me gusta también, pero no siento que sea lo mío, 100%. Que es completamente el reverso de esto. Claro. Parte de una idea concreta y de un resultado. Bueno, el resultado tiene que ser más o menos así porque tiene que funcionar dentro de un contexto de obra de teatro. Y ahí no me gusta tanto, sí. La paso bien y me divierto, pero no siento que sea...